¿Estamos listos? Dele, dele. Estamos aquí en la casa de Jaime Rodríguez viendo al perro que se le miran las costillas. Eso para nosotros, señores, nos causó una gran maravilla. Tanto así que le trajo carne a la hermana Jussi de Montilla. Buenas tardes, hermano. Maraquero. Dele, maestro. Maraquemos. Dios mío, que estás en lo alto. Excelso Padre, déjame que te agradezca. Sire Cristo. ¡Alabia Dios, hermano! ¡No se quede tan feo! ¡Alabia Dios! ¡Una sonrisa, César! ¡Gloria! ¡Galimán! ¡Bien! ¡Siete minutos! Dios mío, que estás en lo alto. ¡Excelso Padre, déjame que te agradezca por tu gran misericordia de tamaño gigantesca. La prueba de tanto amor es ver que te compadezca. Y por tu gracia, por tu gracia soy salvo, no porque me lo merezca. Te quiero pedir, mi Dios bendito, quiero que me fortalezca. Brindame un alma, brindame un alma, brindame un alma radiante, cada día cuando amanezca. Si hay algo que no te agrada de mí, que desaparezca. Y haz de mí un metal precioso donde tu luz está cerca. A ti te quiero agradar, aunque el mundo me aborrezca, te daré la gloria y honra, no importa lo que aconsezca. Y que sea tu voluntad lo que mi ser prevalezca. Y aunque anden valles de compra, que no te desobedezca. Ayúdame a continuar, no importa cuánto padezca, las pruebas me ayudarán que espiritualmente crezca. Mas tú no permitirás que mi alma se desvanezca, porque me apacentarás en tierra de hierba fresca.